Volvemos a hablar de la paritaria docente, pero en la provincia de Buenos Aires no hubo acuerdo, los docentes ratificaron la medida de fuerza, no era de lucida, la titular de la cartera quedó fuera de la negociación. Así es, lo decía recién también en nuestro móvil, va a ser Alberto Pérez, jefe de gabinete, quien esté a cargo de una nueva reunión paritaria que van a convocar desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tras fracasar la reunión paritaria con el gobierno bonaerense, los integrantes del Frente Gremial Docente resolvieron continuar con el paro por tiempo indeterminado y no regresar a las aulas al no llegar a un acuerdo salarial con las autoridades provinciales. Los sindicatos que llevamos adelante, estamos en el Frente Gremial, FEP tuvo un congreso a la valorada de Milta Petrosini, hoy Zuteba tuvo un plenario de secretarios generales, tenemos la decisión inquebrantable de continuar con las medidas de fuerza hasta que este conflicto se resuelva de una sola manera. Aumento salarial justo para todos los trabajadores de la educación, dinero para infraestructura, para comedores escolares, para mobiliario, para garantizar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. En tanto, la directora general de Educación Provincial, Nora de Lucía, tras exhortar a los docentes a retomar sus tareas, manifestó que tanto la paritaria como el diálogo continúan abiertos. Nosotros lo que decimos es que hemos presentado tres ofertas, que hemos acatado la conciliación voluntaria, que hemos acatado como provincia la conciliación obligatoria, que venimos a hacer lo que nos insta la justicia, abrir la paritaria, y que realmente llamamos nuevamente a los maestros a las aulas. Y muchos han dicho que se sintieron presionados, pero insisto, en el cumplimiento de un oficio que libró un juzgado, que es el juzgado del juez Terrier, nosotros notificamos del primer punto del oficio en el cual instaba a todos los docentes y organizaciones gremiales a levantar la huelga.